Las mujeres de estos tiempos Son las que manchan, son las que manchan Que las mujeres de estos tiempos Son las que manchan, son las que manchan Si ahora somos nosotros los que estamos en la casa Ahora somos nosotros los que estamos en la casa Cuidando a los muchachos o cuidando a la muchacha Porque en los tiempos de ahora la mujer es la que manda Si te llegas a gastar y tú no tienes dinero Por eso ya no hay problema, te lo juro compañero La mujer de hoy en día piensa hoy es muy diferente Son doctora, licenciada, abogada y presidente Que la mujer es de estos tiempos Que la mujer es de estos tiempos Que la mujer es de estos tiempos ¡Como! ¡Opa! ¡Women Power! ¡Sí! Si ahora los tiempos cambiaron y tenemos igualdad Y ahora los tiempos cambiaron y tenemos igualdad El hombre tiene derecho, la mujer no tiene más Solo con su belleza todo lo pueden lograr Si tienen algún problema, lo saben solucionar Si necesitas consejos, te saben asesorar Son delgado, venamos a cara linda y cuerpo ardiente Y le gusta al cirujano visitarlo muy frecuente Que las mujeres de estos tiempos Oye mujeres y quienes son las que mandan 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 Quien te da a ti cariño, quien te da a ti ternura Quien calienta a la noche, pura sabrosura ¡Bum! ¡Primido! De las mujeres, las mujeres Las mujeres y mi hermano tienen la picardía Pa' alegrarte el momento, pa' alegrarte tu vida Son las reinas del mundo y eso tú bien lo sabes Oye las mujeres, las mujeres, oye las mujeres Son las que mandan Son las reinas del mundo y por eso las prefieren Ellas te quieren, te cuidan, te proceden ¿Quiénes son? La mujer La mujer